Decidimos por este proyecto, por lo que significa el crecimiento turístico hacia costa, mujeres, pero también por las y los trabajadores de la industria turística. Es una obra onerosa, es una obra que va a llevar tiempo. Vas a dar la verdad, estamos en el año 2025. Necesitamos que esas realidades estén libres. Nosotros nos comprometemos a hacer una gran inversión. Queremos de manera eterna, un lugar para la obra nacional, que tengamos nuestra seguridad, que tengamos una más seguridad, un arco, o sea, no es nada más la ciudad de la arena. Queremos hacer algo integral, que sea una realidad segura. Y estar yo en el del aula. Tenemos que trabajar en el derecho de vida. Nosotros le agradecemos mucho toda la labor que está aquí. Usted y todos ustedes. Porque esto no es un trabajo de una persona sola, sino que es un trabajo. Y si lo querían, si lo querían. Y si lo querían, si lo querían.